Desde el Monte California Cuando salgo a la calle y no te veo, hay amor Hay amor, cuando voy caminando y no te siento, hay amor Hay amor, cuando pasan días y no te escucho, hay amor Hay amor, hay amor, hay amor Si no siento tu olor en el coche, hay amor Si no veo tus ojos por las noches, hay amor Cuando estoy en la casa y no me llamas, hay amor Hay amor, hay amor Y en secreto, seguiremos deseándonos Y en secreto, seguiremos amándonos Y en secreto, seguiremos deseándonos Y en secreto, seguiremos amándonos Y en secreto, seguiremos deseándonos Y en secreto Desde el Monte California Desde el Monte California Desde el Monte California Si no siento tu olor en el coche, hay amor Si no veo tus ojos por las noches, hay amor Cuando estoy en la casa y no me llamas, hay amor Hay amor, hay amor Y en secreto, seguiremos deseándonos Y en secreto, seguiremos deseándonos En secreto Y en secreto, seguiremos deseándonos Y en secreto, seguiremos amándonos Y en secreto, seguiremos saciándonos En secreto Y en secreto, seguiremos amándonos Une tu cuerpo a mío, hagamos el amor en secreto En secreto, seguiremos amándonos Recorreré, y subitito tu cuerpo versaré En secreto, seguiremos amándonos Quiero desnudarte, quiero saborear, lo sabroso de tu ser Y en secreto, seguiremos amándonos Despertar por la mañana, con tu cuerpo aquí en mi cama Música Y en secreto, seguiremos amándonos Y yo quiero hacerte el amor, quiero Quiero sentir tu calor, tu calor Y en secreto, seguiremos amándonos Y al tocar tu alma al corazón, volverás a sentirte mujer Y en secreto, seguiremos amándonos En secreto, buscándonos, amor Seguiremos amándonos, acariciándonos Y en secreto, seguiremos amándonos Sin que nadie lo sepa, nena Seguirá nuestro amor Música 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 Música